¿Qué son las personas que lo realizan? Son las personas que lo realizan. Personas que día a día viven en la incertidumbre de no tener trabajo ni esperanza de encontrarlo. O personas que viven con el miedo de perder el empleo que tienen o con empleos que no les permiten vivir dignamente, pero que aceptan como un mal menor. Bien, pues el acto lo vamos a desarrollar un poco de la siguiente manera. En un primer lugar vamos a proyectar unos vídeos que reflejan la situación de precariedad en el trabajo. Después tendremos una actuación de un cantautor, de Manolo Copé, y a la vez que él nos ameniza con su música y canciones, pues tendremos las personas que quieran acercarse, pueden acercarse o bien a leer lo que hay puesto en el mural, o bien a pegar su caso concreto. Después procederemos a la lectura del manifiesto que hemos realizado, los diferentes asociaciones y partidos. Lo leerá una compañera, Aisa, que es trabajadora precaria del calzado, y terminaremos con un minuto de cacerolada en defensa del trabajo digno, por un trabajo decente. Y con la cacerolada pues daremos fin a este acto. Pues bien, sin más, empezamos con la proyección de vídeos. En mi casa somos cuatro. Cuatro y los cuatro, nada. Y sin ayuda, nada, no sé qué vamos a hacer. No lo veo normal como está el país. Por eso voy a acampar, porque estoy harto. De todo. Pues ahora mismo estamos tirando, bueno, ya, ya poco tiramos. No me dan galletas, leche, apaños para comer el día a día. Es la única ayuda de todo. Sin trabajo, una familia no es. No es familia, ¿no? Es jodido. Yo ya no tengo la vida que tenía, ni igual a sumo antes trabajábamos los dos. Pero es que ahora mismo él tiene paro. Hasta cierto punto, porque llegará el tiempo que se acabe el paro, como todo. Y yo ahora mismo tengo un subsidio por cada familiar. Es una ayuda, ¿no? Ahora mismo estoy cobrando 820 euros. Pero llegar no llega, porque simplemente la hipoteca sería en 905. Más luego gasto. Pinta, luz, agua... O sea, imposible. Nosotros pensamos que estamos en la Europa del bienestar. Pero para hacerse que esa Europa del bienestar no es tal como no la vendieron. Indican que algo ya camina en la buena dirección. Amigas y amigos, este año será mejor que el pasado. Pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. Al principio de quedarme en paro yo pues estaba todo el día en casa mirando por la ventana, pensando a ver qué podía hacer. En tener hijos intentas que tengan pocos y tienen que mucho y que al fin y al cabo hay que tirar para adelante, ¿sabes? Pero es como bastante complicado porque no se ven salidas. Ahora debo dinero a todos. Ahora estamos sin vivir. Porque debemos a la comunidad, debemos luz, debemos de todo. Y lo que me da miedo es que me quiten mi casa. Pienso que había algo de ese. Y cantarse en la vida. Nos hablaron de lo de la asamblea de deparados. Es una historia que me convenció desde el punto de vista que había más gente como yo, claro. Que aquí en mi casa yo no los veía. Y que tenían las mismas inquietudes que tenía yo. Y los mismos problemas que tenía yo. La gente tiene vergüenza de decir que no tiene para pagar su casa. Vergüenza que le puedan quitar su piso y se puede ir a la calle. No. No hagas eso, ¿eh? Yo nunca había hecho nada en grupo. Y ahora va en el grupo como hacer la fuerza. Mañana quien quiera venir a lo de la ropa a las seis y media, aquí. Hemos pensado a acampar. Porque va a ser una forma de reivindicar salir a la calle y decirnos que pensamos. Que nos dejen de tomar el pelo. He repetitido la fe de todos los políticos. De todos. Ellos están en la labor de arreglar los suros. Pero no por la labor de ayudar a un barrio o a los parados. Ir a juntarnos a lo que más nos va a destrozar familias enteras. La nefasta reforma laboral de este gobierno nos manda a muchos de nosotros diariamente hacia la exclusión social. Exigimos un cambio radical de las políticas económicas de este gobierno y de Europa. No queremos caridad. Lo que exigimos es justicia social y un trabajo digno con derechos. Yo no es por mí, me pongo donde sea a vivir, debajo de un puente o de una garrafa. Pero mis hijas, ¿qué futuro les espera? ¿Un burro? No quiero conseguir que ellos el día de mañana no tengan que estar haciendo esto, lo estoy haciendo yo. Que puedan vivir como una persona normal y no tendrán que estar luchando y luchando y luchando para poder sobrevivir. Así es que es lo único que cambia, que cambia y que se lo piense muy bien lo que están haciendo, claro. Porque se les puede echar encima. ¡Construcción! ¡Lucho peor! ¡Lucho peor! ¡Lucho peor! ¡Lucho peor! ¡Lucho peor! ¡Gracias! 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 A continuación, a la vez que Manolo Copé nos va cantando y nos va diciendo sus palabras, podéis aprovechar, coger posis e ir pegándolos en la figura humana. Buenas tardes. La figura humana está por aquí. La van a poner un poquito más para adelante para que la vayamos completando entre todos y todas. Buenas tardes. Me llamo Manolo Copé, soy cantautor de la Asociación de Cantautores de Alicante. Estoy encantado de estar aquí esta tarde en Elche para celebrar esta jornada mundial por el trabajo decente. Realmente, resulta que si el trabajo no es decente, si los trabajos que nos van dando no son decentes, quienes se ven perjudicados y perjudicadas somos las personas que formamos o que intentamos desarrollar esos trabajos. Por eso, hay una canción que yo hice que se llama La persona es lo primero, precisamente porque si la persona es lo primero, el trabajo estará a la medida de la persona, de las personas. Y no al revés. Las personas se tienen que fragmentar y precarizar para hacer esos trabajos. Por eso hice esta canción porque me parece que si la persona es lo primero, el trabajo, todas las relaciones sociales, humanas, tienen esa medida. Creo que a todos nos irá mejor. Se llama La persona es lo primero y os pido que la cantemos también un poquito entre todos y todas, el estirillo, que es muy sencillo. ¿Vale? ¿Lo vamos a aprender? ¿Os apetece cantar? La persona es lo primero, 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 la persona es lo primero. ¿Fácil? Este video es fácil, ¿no? Es sencillo. Venga, vamos allá. La persona es lo primero, la persona es lo primero, la persona es lo primero. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar, los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. A ver, ¿me ayudáis? La persona es lo primero, la persona es lo primero, la persona es lo primero. Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y de allá, nos convertimos en mensajeros de abrazos tiernos, fraternidad. Si la persona no es lo primero, la persona es lo primero, la persona es lo primero. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar, los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar, los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar, los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. La persona es lo primero, alguien ocupará su lugar, los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Hay gente que nos creemos que este tema del trabajo decente es muy importante porque según el trabajo que tenga la gente también se va configurando la sociedad. Y si el trabajo que nos dan y que tenemos no es decente y digno, pues la sociedad tampoco será decente y digna. Cuando la sociedad es decente, yo digo que empieza a haber primavera. Y aunque estamos en otoño, siempre es primavera, no en el corte inglés, sino para la gente que se lo cree de verdad. Eso dice esta canción, que la primavera no tiene barreras ni aunque lo quieran poner. Como no la habéis oído esta canción nunca, pues vamos a enseñar el estribillo y cuando llegue el momento de cantar el estribillo, la cantáis como si la supierais. ¿Vale? Es así, muy sencilla dice en ese billón. Hoy, hoy. La primavera no tiene barreras 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 hoy. Ya lo ves, este mundo está al revés. Al que tiene más le dan. Y quien no tiene sufrirá las consecuencias. De un sistema malvado y leo liberal. Donde personas son menos que el capital. Pero hoy vengo a cantar, vengo a cantar, vengo a gritar. Que no hay barreras ni fronteras que nos hagan claudicar. A ver. Hoy. La primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy. A ver. La primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy. Luego dirán. Que no hay dinero para pagar. Y los salarios y pensiones sin pudo recortarán. Y como lo ves, favoreciendo el beneficio empresarial. Recortarán de mil euristas y demás. Pero hoy vengo a cantar, vengo a cantar, vengo a gritar. Que no hay barreras ni fronteras que nos hagan claudicar. A ver. A ver. Hoy. La primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy. A ver. La primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy. Y ya lo ves. Recortan todo lo que ven. Y el IVA sube más. No se exprimen sin parar. ¿Cómo lo ves? La ayuda al desarrollo recortarán. Sin vergüenza a los más pobres robarán. ¿Pero qué? Pero hoy vengo a cantar, vengo a cantar, vengo a gritar. Que no hay barreras ni fronteras que nos hagan claudicar. Ayúdame, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La primavera no tiene barreras. Vosotros solos. Vamos a ver si le ponemos un poquito más de garra, ¿eh? Un poquito más de pasión, hombre. Que se note que no creemos lo que estamos cantando. A ver. Hoy. Hoy. La primavera no tiene barreras hoy. No tiene. La primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy. La última. La primavera no tiene barreras hoy, la primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy, la primavera no tiene barreras hoy, la primavera no tiene barreras hoy. La primavera no tiene barreras hoy, la primavera no tiene barreras hoy, la primavera no tiene barreras hoy. Eso quiere decir que muchas personas andan por los suelos, demasiadas tal vez, así que tenemos que hacer lo posible para que no haya nadie por los suelos. Bueno, pues esta canción os decía que la canté gracias a Elche, la compuse gracias a Elche. Y os diréis, ¿y por qué la hiciste gracias a Elche? Pues porque resulta que mi mujer, que es alicantina, trabaja y trabajaba en Elche y tenía que coger su coche, el nuestro, para venirse a trabajar. Entonces, yo que iba a trabajar en coche, dejé de ir a trabajar en coche y empecé a ir en autobús, en transporte público. Y en el autobús pues iba mirando y observando lo que pasaba en ese autobús. Y me llamaba la atención como en el autobús normalmente cuando se cede el asiento, se cede a las personas que lo necesitan, ¿no? Que tienen unas necesidades especiales y que lo necesitan. Y que en el autobús, da igual que fueras muy guapo con corbata o muy desarrapado como pueda ir yo, que en el autobús lo que hace es llevarte de un lado a otro y no se fija en las personas que hay dentro. Pero en el autobús somos todos iguales. Pues eso quería cantar y eso hice con esta canción, El autobús. Espero que os guste, que la vayamos cantando para entrar en calor, que va bajando la temperatura, pero subiendo el calor con mano. Un origen y un destino, y entre uno y otro hay un trecho del canino, suben yupis, bajan mojas. Y en este trayecto la igualdad es lo que importa. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Hay un niño, un follonero, y la viejecita a la que cede en el asiento. La señora, gordinflona, que habla por los codos, que no calla ni un momento. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. ¿Me ayudáis? Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y en el autobús somos dos iguales, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. A ver, no hay cuentas bancarias, privilegios ni gavales. Y ese grito ha estado bien, eh. ¡Ni alma leooo! ¡Gracias! Bien, después de esta estupenda actuación, continuamos. Aysa va a dar lectura al manifiesto. Aysa es una trabajadora del calzado, madre de dos hijos, que va de contrato en contrato. Y ella misma nos podría contar, y sin contrato. Y bueno, pues intentando ahí conciliar la vida familiar con su vida laboral, que es un tema muy complicado para las mujeres. Bueno, un minuto antes, Carmen nos va a comentar que hay una mesa para recoger firmas y a continuación se lee el manifiesto. Hola, buenas noches a todos y a todas. Comentaron que desde los sindicatos, UGT y comisiones obreras estamos poniendo en marcha una iniciativa legislativa popular para que se ponga, para llevar al Congreso una renta mínima garantizada para todas las personas que no tienen ningún ingreso. Estábamos viendo los datos que tenemos en nuestras comarcas y en torno al 52% de la gente que está en edad de trabajar no tiene ningún ingreso en su casa. Entonces, para estas personas son las que estamos recogiendo firmas. Estaremos recogiendo firmas de aquí hasta final de noviembre. Hoy hemos puesto una mesa ahí que os invitamos a que todos y todas firmemos y que seamos capaces de recoger. Son 500.000, pero queremos recoger un millón de firmas como mínimo porque creemos que la situación da para recogerla. Entonces, nada más que eso, que firmemos y seguramente que pongamos otros días en los mercados, en la plaza del ayuntamiento, pongamos también mesa para recoger. Animaros a que recojamos muchas y que sea esto un clamor de la clase trabajadora. Gracias. Después de la lectura del manifiesto, vamos a hacer la cacerolada. Entonces, ir preparando algo para hacer ruido. Podemos situarnos conforme estamos y aquí tenemos pitos por si alguien no se ha traído instrumentos. Artillera pesada. Hola, buenas noches. Estoy un poco nerviosa, así que puede ser que no se entienda mucho. Bueno, 7 de octubre, jornada mundial por el trabajo decente. Desde 2008, la Confederación Sindical Internacional ha venido organizando el 7 de octubre la jornada mundial por el trabajo decente. Esta jornada de movilizaciones a nivel mundial. El concepto de trabajo decente fue formulado por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, como reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, que favorece democracias, que actúan en beneficio de toda la ciudadanía, fomentando el desarrollo económico y aumentando el trabajo productivo. La realidad actual es que se están creando puestos de trabajo, pero no se han alcanzado los niveles de empleo anteriores a la crisis. Ni mucho menos se está generando empleo sostenible y de calidad. Se está sustituyendo empleo estable y a tiempo completo por empleo temporal y a tiempo parcial. Precario y bajos salarios. Más del 12% de las personas con empleo siguen atrapadas bajo el umbral de la pobreza. Esta es una jornada para denunciar que las condiciones en que se está creando de empleo no permiten a las personas llevar una vida digna. Son muchos los gobiernos que no protegen a los trabajadores y no consiguen construir un futuro sostenible para las futuras generaciones. El trabajo precario, en cualquiera de sus formas, es una práctica habitual en centenares de países. La cruda realidad es el Producto Interior Bruto. Se ha triplicado desde 1980. Sin embargo, la desigualdad está batiendo récords históricos. La riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras no se comparten después con ellos. Cifras cada vez mayores de trabajadores y trabajadoras están atrapados en manos de obra oculta de las empresas más ricas del mundo, donde carecen de seguridad laboral y se ven obligados a trabajar largas jornadas laborales a cambio de unos salarios de miseria. En unos entornos peligrosos o teniendo que manejar sustancias peligrosas. Nuestro país puede servir de ejemplo de todas las agresiones, ya que ha sido blanco de todos los recortes de esta política económica y social. En ello nos ha llevado a una elevadísima deuda. Un alto nivel de desempleo, precarización laboral y rebaja de salarios y derechos. Hay que luchar contra las igualdades y la pobreza. Reforzar el estado de bienestar y recuperar los derechos vulnerados. En este 7 de octubre, en el que celebramos la jornada moldea de trabajo decente, exigimos empleo de calidad con derechos y salarios dignos. Persecuciones de fraude en la contratación. Implicación de todas las administraciones públicas en defensa del empleo digno. Dotación de medios públicos para erradicar de una vez la economía sumergida. Derechos. Recuperar los derechos arrebatados en las últimas reformas laborales y seguir avanzando en los mismos a través del derecho a la negación colectiva y diálogo social. Protección social para todos los trabajadores y trabajadoras, pero esencialmente para los parados y paradas de larga duración y aquellos hogares donde todos sus miembros están en paro. Es necesario seguir avanzando en este estado de bienestar. Conseguir una renta mínima básica para todas las personas sin recursos. Reforma el sistema de políticos activos de empleo, con un servicio público de empleo. Recuperar la universidad de la sanidad y de la educación y que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones. Retirar la reforma de la Ley de la Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza y del Código Penal y del artículo 315.3 del mismo, que penaliza la acción de los huelguistas y los piquetes. Buenas noches a todos. Gracias. Bien, pues nada, ahora a continuación ya tenéis en la mano los pitos, las cucharas. En fin, podemos empezar ya a hacer ruido por un trabajo decente. Se nos oye. ¡Perfecto! ¡Más alto, que se nos oiga más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto, que se nos oiga más 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 alto, Gracias a todos por haber venido y nada, esto no se acaba aquí, esto es la lucha de cada día. Gracias, buenas noches. Las diferentes asociaciones que hemos participado, si os podéis quedar un minuto, nos vemos aquí. Gracias. 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 Gracias.